Yo no he venido al mundo para llevar cadenas, no quise verme preso por brazos de mujer, pero llegaste tú y me entregué, y sin querer me vi preso en tu red, a fuerza de estrés mi amor se fue muriendo, mi corazón se vuelve y cada una vez más me marcharé sin ti para clarear, llevando de equipaje tu perfume y mi pesar, me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación, me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor, me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé, me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes, y quieras ser amada y yo no esté. Yo le he dado a tu vida un soplo de aventuras, llenando de poesía tus noches de ansiedad, sembrando en ti mi amor, haciéndote sentir una pasión, con mi guitarra loco y el alma en bandonera, me iré por el atajo que cruza el encinar, y cantaré quizá para olvidar, que aquello que más quise hoy lo tuve que dejar, me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación, me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor, me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé, me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes, y quieras ser amada y yo no esté. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación, me vas a echar de menos cuando tú me busques, me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor, me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que me amé, me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes, y quieras ser amada y yo no esté.